Vamos a ver, yo lo que quiero decir de esto es que como una ciudadana particular que soy iré al juez a decirle la verdad porque él ha tomado declaración a los agentes y a la policía municipal pero no a mí y que le diré la verdad al juez que en su momento ya habiendo hecho esta instrucción decidió que era falta como también lo dijo el fiscal de ese juzgado y el fiscal de Madrid. Un magistrado, uno de la audiencia provincial constituido en tribunal unipersonal ha decidido tener criterio contrario del que tiene el juez, el fiscal del juzgado y el fiscal de Madrid y de su propio criterio que en un caso anterior a mi juicio muchísimo más grave en el que la persona se negó a identificarse insultó gravemente a los policías llamándoles hijos de puta, que se metió en un bar, se escapó, les pegó, todo eso consideró que era falta. Bueno pues yo solamente quiero decir eso, que soy una ciudadana particular y como tal la justicia es la que va a decidir. Gracias. 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 Gracias.